¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Y a ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, ¡se fue! Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este, 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 este o este, échale saliva, ¡se fue! ¡Ay, ay, ay! Y a ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, ¡se fue! Ese, este, este, este o este, échale saliva, ¡se fue! ¡Te, te, este, 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 este,! ¡Yeah! ¡Mujer気 a comer! ¡Es comestible! Tus pechos son apetecibles. Tan paradita parecen dos dirigebles. Esa piel tierna, bonita, sensible. Tenga una gana de comerte, terrible. Si me toca, hoy te toco y te choco. Con las almas del ira llego doco. Voy a perfir tendo pedazos como un poco. Debaratarte pa' ser cómodo pa' los curo. Y te voy a poner a brincar como canguro. Te voy a pedir socorro, eso yo te lo aseguro. Yo sé que soy un chamaquito, mi medio maguro. Y en nombre de mi madurez, te voy a romper ese... Si me toca yo te toco Si me toca yo te toco Ay, ay, ay Y a ella le gusta este Este, este o este Échale saliva, se fue Y yo le pregunto cual tu quieres Este o este, este Este, este o este Échale saliva, se fue Ay, ay, a ella le gusta este Este, este o este Échale saliva, se fue Échale saliva, se fue Échale saliva, se fue Échale saliva, se fue